Se viene el maratón de la Ciudad de México, ya está a la vuelta de la esquina y tú ya estás listo para correrlo. Si algo te recomiendo como psicólogo deportivo es que practiques la visualización, que consiste en prepararte mentalmente para el día de la carrera. Qué es lo que vas a vivir, qué es lo que vas a sentir, los segmentos que vas a recorrer, la estrategia, etc. Así que te invito a que veas este video donde analizaremos un poco la ruta y algunos consejos, tanto deportivos como psicológicos, para el día de la carrera. Ahora, para incentivarte a que veas este video de principio a fin, a lo largo del mismo te voy a dar cuatro tips para que puedas lidiar con el dolor psicológicamente a lo largo de la carrera. La visualización prueba de una competencia es muy importante. De hecho, si tienes oportunidad durante los entrenamientos, trata de recorrer la misma ruta que vas a correr el día de la competencia. Si es una ruta muy larga, como en el caso del maratón, no estoy diciendo que salgas a correr todo un maratón para previo al día del maratón, pero lo puedes hacer por segmentos. En este caso, la organización del maratón de la Ciudad de México, durante cuatro fines de semana estuvieron recorriendo en trayectos de más o menos 10 kilómetros las diferentes partes de la ruta del maratón. Ahora, si vas a correr un maratón, a lo mejor fuera de tu ciudad, internacional, en el cual no tienes la oportunidad, digamos, previamente de entrenar sobre esa ruta, lo que te recomiendo es que veas videos como este, por ejemplo, para que te veas haciendo una idea de qué es lo que te vas a enfrentar, o también pratiques con gente que ya corrió ese maratón, que ya recorrió esa ruta, bueno, en el caso de que sea un maratón o cualquier otro tipo de competencia, pero que pratiques con gente que ya corrió esa ruta y que te pueda dar sus mejores tips, consejos, pero sobre todo, que te pueda dar como ese feeling de lo que vas a vivir en cada trayecto, en cada zona, para que ya vayas preparado y nada te agarre por sorpresa. Como muchos ya saben, antes el maratón empezaba en el Zócalo y terminaba en el Estadio Olímpico Universitario. A partir del 2019, la ruta fue totalmente la misma, pero al revés, empezando en este lugar tan icónico y en lo personal tan sagrado y tan hermoso para mí, como es Ciudad Universitaria, y terminando en el Zócalo de la Ciudad de México. En esta ocasión, el primer bloque de salida arrancará a las 5.55 de la mañana. El arco de salida se encontrará aproximadamente por aquí, y a partir de aquí estarán todos los bloques de salida hacia allá arriba. Como siempre, te recomiendo llegar con suficiente tiempo para que puedas estacionarte y atender los últimos detalles, ya sea como pasar al baño todavía, a lo mejor echarte un gel antes de arrancar, calentar obviamente. Y bueno, es hora de empezar a analizar la ruta. Sé que correr un maratón puede ser algo sumamente emocionante, que llevas anhelando mucho tiempo. Pero no cometas el error de salir demasiado rápido, sobre todo en esta ruta, porque los primeros 10 kilómetros, que es pura recta desde el Estadio de Ciudad Universitaria hasta la Vioreta Insurgentes, es prácticamente de bajada. Y eso te puede jugar en tu contra, porque como vas empezando, te sientes muy fresco, tienes las piernas frescas, obviamente son los primeros 10 kilómetros, y te deja así, pero créeme que eso después te va a pasar factura. Y aquellas personas que dicen, yo puedo acelerarle y eso no me va a pasar a mí, te juro que son a las que más les pasa. Te lo digo también por experiencia, porque a mí me pasó. Y a todos los que no respetan su entrenamiento o los ritmos planeados, les va a pasar. Porque un maratón no es como de una carrera de 10 kilómetros de me quemé en el kilómetro 6 y termino los otros 4 kilómetros ya de puro orgullo. No, aquí si te quemas en el kilómetro 13, 18, inclusive 21, te quedan todavía otros 21. En todas las partes de la ruta donde hay un carril destinado al metrobús, te recomiendo que lo evites, ya que si el asfalto puede ser muy duro para tus articulaciones, este carril está hecho de concreto hidráulico, es aún más pesado. Y aquí te ve el primer tip para lidiar con el dolor. Cuando empiezas a sentir dolor físico, el primer tip consiste en que desvies tu atención de eso que estás sintiendo. Por ejemplo, te empieza a doler a lo mejor el cuadríceps, fíjate a tu alrededor, fíjate en la ruta, la gente, las porras, los edificios, etc. Trata de desviar tu mente de eso físico que estás sintiendo. Una vez que rodean la Glorieta de Insurgentes, toman la avenida Oaxaca y se adentran a estas famosas colonias de la Ciudad de México, que es la Roma y la Condesa. Famosísimas porque digamos que hay mucha diversidad cultural en esta región. Aquí vale la pena hacer un paréntesis para invitarte a que te suscribas al canal y si este contenido está siendo de tu ayuda o y crees que le puede ayudar a alguien más, no se te olvide comentar y compartirlo. Una vez llegando a la Fuente de Sibeles, te pido que tengas mucho cuidado porque sería prácticamente la primera vez que te enfrentas a otro tipo de terreno que no sea asfalto. Aquí entrando prácticamente es adoquín y como siempre puede haber zonas levantadas o con agujeros y queremos que evites cualquier tipo de accidente. Aquí en la Glorieta de Sibeles vas a encontrar bastante porras seguramente, ya que es un punto que generalmente se utiliza para reunirse y festejar algún tipo de suceso, evento o en este caso echar porras. Una vez que bajes de la Glorieta de Sibeles, vas a seguir toda la avenida Oaxaca hasta empezar a correr a un costado de Parque España. Una vez que pases Parque España, te vas a seguir todo sobre la calle de Nuevo León hasta llegar a la calle de Campeche donde vas a dar vuelta en U y regresar sobre la misma avenida Nuevo León. Así que no extrañes mucho tiempo el Parque España ya que vas a pasar por un lado y después vas a regresar por el otro. Pasando Parque España, darás vuelta sobre la avenida Sonora mediante la cual abandonarás la Roma. Espero que hayas enamorado muchos extranjeros con tu putichor y tu técnica de carrera. Llegando a Avenida Chapultepec, darás vuelta a la derecha y de ahí te irás todo derecho hasta la avenida Florencia. Esta avenida es bastante representativa por sus palmeras en el camellón y además porque es la que te lleva derechito al ángel de la independencia. En el ángel ten cuidado porque justamente esa violeta tiene adoquín. Llegando al ángel tomarás hacia la izquierda rumbo al bosque de Chapultepec. Aquí aproximadamente es el kilómetro 16 y medio. No te despidas aún del ángel porque ya lo volverás a ver dentro de 18 kilómetros. Hay diferentes trucos psicológicos para llevar el conteo de los kilómetros o lo que llevan de ruta. Ninguno es mejor que el otro dependiendo más bien cuál se les acomode más a ustedes. Hay gente que prefiere mejor no enfocarse en que ¡Uy! Son 42 kilómetros e ir contando ¡Ah! Llevo uno, llevo dos, llevo tres, llevo cuatro, llevo cinco. Hay otras personas que es todo lo opuesto. Hay personas que dicen a ver, faltan 42 kilómetros y entonces conforme van avanzando el número se va haciendo más chiquito. Entonces ya al final en lugar de decir faltan 42 faltan 5, faltan 4 entonces ya se siente digamos más cercano el objetivo. Ahora, hablando de decir que faltan esto lo aprendí de una muy querida amiga en lugar de decir faltan programen desde ahí su cerebro y digan voy por hagan de cuenta en lugar de decir faltan 9 kilómetros digan voy por 9 kilómetros. Ese detallito de decir faltan a voy los empodera. Existe otro tipo de personas que lo que prefieren es partir la carrera por secciones. Por ejemplo, olvidarse por completo que es un maratón de 42 kilómetros y pensar que están corriendo una carrera de 5 obviamente respetando también el ritmo del maratón y no metiéndole como si fueran 5 pero psicológicamente pensar son 5, me faltan 4, me faltan 3, 2 voy por uno más y cumples esos 5 y entonces te imaginas que empiezas otra de 5 voy por 5 voy por 4 voy por 3 y así se la van llevando por parciales. En mi caso en particular yo prefiero hacer un mix especial de las 3 técnicas que les acabo de decir dependiendo el momento de la carrera. Entrando a Chapultepec la recomendación es la misma de siempre ten mucho cuidado con el terreno ya que nuevamente es adoquín y no está nada parejo. Hay gente que cree que yéndose por en medio es mejor y otros que todo lo contrario en las orillas está más plano la superficie. Saliendo de Chapultepec tomarás la calzada Chivatito donde estarás llegando al kilómetro 20 para posteriormente incorporarte nuevamente a Reforma rumbo al Auditorio Nacional y posteriormente Campo Marte. Este es el momento perfecto para ver nuestro segundo tip para cómo lidiar con el dolor. El segundo tip para lidiar con el dolor es exactamente lo contrario al primero lo que quiero es que te focalices precisamente en eso que estás sintiendo dónde lo estás sintiendo cómo lo estás sintiendo genuinamente qué tan grave o qué tan fuerte lo estás sintiendo es algo digamos un dolor normal de la fatiga es algo diferente es algo nuevo concéntrate en eso que estás sintiendo. Después de pasar Campo Marte y dar vueltas sobre Reforma entrando precisamente a Polanco encontrarás ni más ni menos que la mitad del maratón. Honestamente aquí es donde realmente empiezas a ver quién planeó muy bien su estrategia quién está listo para terminar este maratón y quién ya se empezó a fundir porque sin ser sin ser grosero con nadie correr un maratón la verdad no es como correr dos medios maratones juntos no cada kilómetro que vas pasando te va costando más trabajo por la fatiga precisamente entonces muchas personas si han corrido medios maratones pero ya después del medio maratón empiezan a jugar otros factores tanto energéticamente como psicológicamente pasando la mitad del maratón adelantito encontrarás lo que es Parque Lincoln aquí ten mucho cuidado porque como hay varios negocios restaurantes que tienen sus mesas casi sobre la calle o más bien sobre la calle se vuelve un lugar estrecho dependiendo la hora en la que pases puede haber mucho tráfico y trata de evitar cualquier tipo de choque o accidente y hemos llegado a una de mis partes favoritas de la ruta que es Presidente Mazarik saliendo de Julio Verne dando vuelta a la derecha en el momento que se incorporan es aproximadamente un kilómetro y medio de bajada y otro kilómetro y medio de subida no es tan grande la pendiente pero sí sí tiene su chiste también en esta parte que digamos teóricamente se acaban de pasar la mitad no se preocupen porque aquí se vuelven a recargar de energías totalmente para el resto de la carrera ya que toda esta zona toda esta zona se llena de porra de todos los equipos que se puedan imaginar además justo ahí donde salen y se incorporan a Presidente Mazarik está la tienda de Adidas Adidas es el principal promotor del maratón de la Ciudad de México entonces seguramente va a tener algo especial ya sea un arco botargas infrables una batucada yo que sé pero seguramente van a sentir un montón la emoción en esta zona se los aseguro y una vez que bajan y regresan a la tienda de Adidas se siguen todo derecho hasta la calle de Molière después de Presidente Mazarik y tomar Molière para llegar hacia acá hacia Plaza Carso puede ser un poco difícil en el sentido de que ya no hay tanta gente pero seguramente te cargaste de toda esa energía de Presidente Mazarik para llegar aquí aquí no te preocupes porque aquí sí va a haber nuevamente mucha como porra batucada etcétera pero aprovecha muy bien este punto para recargarte de todas esas energías y esas ganas que tienes porque el siguiente tramo para mí es de los más difíciles si no es que el más difícil ahora hablemos más o menos del kilómetro 27 al 32 que en mi opinión es la sección más difícil del Maratón de la Ciudad de México ¿por qué para mí es la más difícil? en primer lugar porque empiezas todo un ejército nacional en una zona donde realmente ya no ves casi porra realmente ya es más escasa la gente que te echa ánimos en esa sección después llegas aquí al kilómetro 29 justamente donde estoy parado y que si es la primera vez que vas a correr este maratón y estás viendo esto te juro que te vas a acordar de mí kilómetro 29 porque tienes esta subida ¡onche! es una chulada de subida hay gente que me ha dicho no exageres París esa subida no está tan pesada como la de Chivatito o la Fuente de Petróleos quizá en inclinación y en duración no pero esas otras subidas de las que me mencionan son normalmente en carreras de 15 y 21 kilómetros y les toca como por el kilómetro 8-10 ya los quiero ver aquí en el kilómetro cuando ya traen 29 kilómetros encima para ese momento ya hasta la rampa de discapacitados del Oxxo les va a pesar aquí solamente traten de mantener el ritmo y recuerden que todo lo que sube tiene que bajar y pasando esta cuesta de subida prácticamente ya lo que sigue es de bajada o plano o falsos planos con ligera inclinación sobre todo hacia abajo ahora continuemos con los tips para lidiar con el dolor el tercer tip para lidiar con el dolor es que te concentres en la parte positiva porque siempre hay algo positivo aunque a lo mejor te esté doliendo la pierna no todo el cuerpo está en dolor entonces focaliza tu mente en otra parte de tu cuerpo a lo mejor en tus cachetes en tu postura en tu cuello en algo que esté digamos que se sienta bien que se sienta agradable pero no en estar pensando específicamente en ese punto de tu cuerpo que te está doliendo y bueno aquí estamos sobre Rubén Darío ya casi llegando al kilómetro 32 que es la última parte de lo que les digo que para mí es como lo más difícil del maratón porque en verdad toda esta zona si bien hubo más gente un poquito más de gente en Tiers bajando el puente que te conecta de Ejército Nacional a Tiers esa sección de Tiers quizá hay más gente pero ya lo que es toda esta parte todavía de Campos Elíseos Rubén Darío el Circuito Gandhi estás sumamente solo sumamente solo y entonces es donde también la parte mental te puede jugar bromas porque si bien ya llevas 32 kilómetros ya falta cada vez menos pues todavía son 10 o sea digamos que llevas tres cuartas partes más o menos pero les prometo que ya una vez saliendo a Reforma ya si ya no tienen fuerzas ya o ya no tienen piernas la gente al menos psicológicamente los va a empujar los va a empujar los va a empujar ya saliendo de esa parte solitaria de Circuito Gandhi incorporándose de nuevo a Reforma aquí es toda una recta de aproximadamente que les gusta otros 3 kilómetros aquí ya van a tener la ventaja de que nuevamente va a haber ya de aquí hasta la meta va a estar rodeado de gente por donde le busquen va a haber mucho apoyo va a haber mucha porra va a haber mucha energía yo sé que aquí a lo mejor las piernas ya están muy cansadas pero es como dicen cuando ya no están las piernas los siguientes 10 kilómetros hasta el 30 son las piernas después ya vienen 10 kilómetros de puro corazón de hecho aquí llegando al ángel de la independencia aproximadamente es el kilómetro 35 que es cuando hasta el nutriólogo más sano te da chance de tomarte una Coca-Cola y aunque parezca broma en serio échense una Coca-Cola si de pronto lo necesitan se sienten así bajones de energía échense una Coca-Cola en los kilómetros 33, 34, 35 y van a sentir un levantón como les digo de aquí ya es pura recta de 3 kilómetros hasta más o menos la glorieta de Colón donde ahí tienen que dar vuelta a la izquierda para poder ir rumbo hacia el monumento a la revolución después de dar vuelta en la glorieta de Colón entran a esta zona que se conoce como la Plaza de la República aquí pueden encontrar el majestuoso monumento a la revolución es lo bonito que tiene la ruta del maratón de la ciudad de México ya que pasa por los lugares más icónicos de esta hermosa ciudad de hecho el serial de estos seis años de las medallas consiste en algo representativo a diferentes lugares icónicos por ejemplo Ciudad Universitaria el mismo monumento a la revolución o como este año la Torre Latino aquí la ruta sobre todo consiste en darle la vuelta a tres cuartas partes del monumento a la revolución y después salir todo derecho de nueva reforma sobre la calle Avenida de la República aquí mi recomendación sobre todo un buen corredor tiene la capacidad de mantener la técnica inclusive pese a la fatiga pero por aquí que ya es el kilómetro 37, 38 más o menos mucha gente empieza a arrastrar los pies entonces tengan mucho cuidado a la hora de entrar a esta zona y a la hora de salir porque hay unos topecitos donde ya me ha tocado ver que muchos se accidentan ahí y como les digo aproximadamente aquí ya van por 4 o 5 kilómetros no es por menospreciar carreras de esa distancia pero cualquiera que se entrena para un maratón creo que cualquier día se desayuna esa distancia a 5 kilómetros el chiste aquí es que ya traes una gran fatiga pero pueden usar ese truco mental precisamente de dividirlo por segmentos y pensar son 5 kilómetros son 5 kilómetros cualquier día hago esos 5 kilómetros ya es lo último saliendo a reforma te seguirás cargando de energía con todas las porras y buena vibra de la gente y grupos de corredores que aquí encontrarás en el caballito esto es una verdadera fiesta pero no cantes victoria aún porque tendrás que subir todo reforma rumbo a Tlatelolco aproximadamente unos 800 metros de ida y otros 800 metros de regreso te digo que no cantes victoria porque esta parte puede ser algo complicada ya que en el momento que dejas el caballito nuevamente te puedes sentir algo solo además de que no hay muchos edificios o cosas que te puedan hacer sombra y dependiendo la hora que pases ya puedes sentir como el calor y el sol te empiezan a mermar aunado a esto regresando al caballito vas a sentir una pendiente hacia arriba visualiza a toda esa gente que se encuentra en el caballito para no rendirte regresando del caballito girarás a la izquierda y te incorporarás a Avenida Juárez no tengo palabras para describirte lo que vas a vivir aquí te lo podría decir de muchas formas pero en serio no se compara con lo que vas a vivir el ambiente la gente si no has llorado aún te juro que aquí se te van a salir las lágrimas dicen por ahí dicen que el ambiente del maratón de la Ciudad de México solamente es superado por el de Nueva York que no existe otro maratón en el mundo con este tipo de ambiente desde que te incorporas a Avenida Juárez puedes ver al fondo lo que es la Latino ahora aunque teóricamente esta Avenida Juárez se une con Madero y es toda una recta derechito al Zócalo no cantes victoria aún y este es un consejo también que te doy mentalmente porque mucha gente se va con la idea de que entran ya derechito al Zócalo y no porque más adelante por la calle de Bolívar das vuelta a la derecha y todavía te falta un kilómetro aquí me gustaría hacer una observación estamos analizando la ruta que está planeada del maratón pero en la Ciudad de México a veces hay gente que se viene a acampar y a cerrar avenidas ya nos tocó en el 2021 que precisamente no pudimos llegar de Avenida Juárez directo a Madero y tuvimos que dar vuelta en unas calles antes al final la ruta está medida y te lo compensan y siguen siendo los 42 kilómetros 195 metros pero para que lo tengas en conciencia por si algo se te sale de lo que tenías planeado este es el momento perfecto para revisar el último de nuestros 4 tips para lidiar con el dolor psicológicamente el último tip para lidiar con el dolor parece simple pero les juro que hay investigaciones que demuestran su efectividad y los mejores atletas de alto rendimiento lo utilizan que es simplemente sonreír sonreír cuando tú sonríes hackeas el cerebro le mandas una señal que dice todo está bien incorporándote a la calle de Bolívar mi sugerencia es que tengas mucho cuidado nuevamente con la superficie porque se vuelve de nuevo adoquín y con la fatiga ya es más factible que pueda haber algún tipo de caída ahora yo sé que psicológicamente puede ser muy pesado el hecho de que ya se veía tan cerca el zócalo y todavía tengas que dar la vuelta a recorrer el último kilómetro pero piénsalo así ya es lo último yo tengo una frase al respecto que dice nadie se rinde faltando 10 metros para la meta tal vez literalmente no son 10 metros pero es común decir lo difícil ya lo hiciste ya recorriste 41 kilómetros 41 te falta el último no te puedo decir tal cual que ya lo que sientes es psicológico si te sientes como dolor etcétera porque claramente no claramente tu cuerpo ya lo llevaste al límite ya hiciste que diera lo mejor de sí mismo ya estuvo bajo demasiado estrés durante un largo tiempo ya la fatiga estás cansado etcétera sin embargo aquí es la parte donde dicen cuando las piernas ya no responden ya no dan más entra la mente y si has seguido estos consejos seguramente has tenido una muy buena carrera mentalmente ya es lo último y si no también la gente desde el caballito el monumento a la revolución reforma avenida juárez ha estado impulsando para que más allá de las piernas y la mente con el corazón de ese último cierre cierra maldita sea eso hoy no hay mañana y muchísimas felicidades amigo maratonista lo has logrado lo que alguna vez pareció imposible y empezó como un sueño hoy es una realidad en verdad muchísimas felicidades y espero que este video y estos tips y todo el análisis de la ruta te haya servido para alcanzar tu objetivo te pido entonces no olvides dejarme algún comentario de qué te pareció este video o de sugerencias para próximos videos darle like suscribirte al canal y desde luego si consideras que esta información puede ser útil para más personas no olvides compartirlo en tus redes sociales